Y si te gustan los Caco, yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los bebidos y la foto Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los bebidos y la foto Ninguno van gato Tu guacha le gustó yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca La forma y buena vida siempre ando Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan DJ Fito Jones Fenta fosseπο Y si te gustan los cagos Y si te gustan los cagos Y si te gustan los cagos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco, co, co, co Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y la foto, co, co, co Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco, co, co, co Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y la foto, co, co, co Ninguno van gato Guachas le guste yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no canta Si no vamos a las calles es el que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando bacán DJ Fito Jones Fede Rodríguez Ella quiere fumar rock, boy, shock Ella vengo a ese día re loco, co, co, co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co Co, 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 co co Co, 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 co co Co, 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 co co Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.